Máclere. Ah, sí. Chavales, yo creo que tendríamos que despedirnos ya y que cada uno que coja el avión que quiera, ¿sabes? A la hora que quiera. Vale, pero no me arreglas. Tú quieres más despedidas, ¿verdad? Me cago en mi madre, esto parece la casilla de la calle. Nos hemos despedido ya, coño. ¿Por qué estás… Porque estás poniendo… ¡Por el pecho! No te lo… No te lo muero. Acaba de joder su rol serio, Tete. A lo menos tenía música y tenía todo, hermano. Tenía música de tensión. Bueno. Sí. Sí. Bueno, chicas. Es con las únicas que puedo hablar, la verdad. Que puedo hablar seria. Nos vemos, ¿vale? Os llamaré y eso. ¿Vale? A ver, a mí me van a saber rapidito. Sí. Bueno, el primer día me dabas… O sea, eres… Es que eres como muy impone. No impones demasiado, ¿vale? Pero… Pero… Pero luego eres un trocito de un tardo de azúcar. Pero ¿por qué a todo el mundo le daba miedo? Sí. A mí me pegaste la primera vez que te vi. ¿En serio? No, no. Es como que… Impones y pones. Sobre todo pones, pero sí impones, sí impones. Pero eres un trocito de pan. Igualmente, ¿vale? Vale. Venga. Así que gracias por ser un trocito de pan, ¿vale? Gracias. Bueno, os quiero mucho, de verdad, a todos. Gracias también por estar ahí y hacer el caminito de oro y vender toda la droga posible. Espero que os haya pasado muy bien. Eh… Os conozco poco, pero adiós. Sí que va muy bien, de verdad. Hasta luego. Mira, tú cállate, que estoy encima de tu meado, ¿vale? Yo ya… Ya dije todo antes. Ah. Ah, perdón, Clare. Yo también que he hecho un poco tiempo con vosotras. Lo he pasado, la verdad. Adiós, la verdad. Adiós, la verdad. Eh… Soy muy agradecida por este tiempo con vosotras. Gracias. Vale, y… Ok. Y Remy y Lola Avenís, así que… Intentaré buscar un hotel cinco estrellas. Le pediré dinero a mi padre. ¿Os vais vosotras ya? ¿Ya? No, yo cojo otro vuelo. Ah, vale, vale. Qué mejor ir por separadas si no es… Yo voy a estar unos días aquí y ya cuando ella me necesite. Si te me llama. Vale. Intentaré hacerlo lo más rápido posible. Espero no cagarme encima y no hacerlo. Yo como tarde mañana voy. O sea, no puse nada. He pesado. Como muy tarde. Yo creo que lo tendrás que planear un día o dos, ¿no? Eh… No, no sé. No, es que no he planeado nada, la verdad. Bueno, ves, pues sí, pues tienes que planear. Pues yo cuando me necesites. Pero vamos, que probablemente yo estoy disponible. A lo mejor la pillo. No me voy de aquí. Pariendo, ¿sabes? Entonces… Igual hago escala. Bueno, no aparezcan 10 indios en la puta casa. O sea, estás diciendo que vas a vender a tu hijo en un mercado. Sí. Un placer conoceros. En serio. Claire. ¿Qué? Claire, un momentillo. Tranqui. Gracias por ti. Gracias por tu colaboración. Eh, gracias a verte conocido, ¿vale, Claire? Aunque siempre nos insultemos y nos peguemos, que sepas que te tengo mucho presto, ¿vale? Párate, párate. Estoy a un segundo de llorar. Párate. A ver, yo si quieres… Te me lo he pasado muy bien a tu lado, ¿vale, mi Claire? Ah, yo también… Yo también no lo he pasado muy bien contigo. No sé. De momento que crezca aquí dentro y luego a ver cómo sale, ¿sabes? ¿A quién le voy a pegar si no…? Te voy a echar mucho menos, ¿sabes? Y a ti, coño, cuídate, ¿vale? A donde vayas. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto, ¿vale, mi Claire? No, no, tirad, no. Por favor, no sea así. Te cae un punto. No, no. Te cae, bebé. Claire. Cuidaré de él. Aunque te vaya a ver pronto, te quería decir que me alegro de no haberme acojonado al principio cuando me diste miedo y haber seguido contigo y haberte acompañado a los Amus, aunque no haya aportado mucho, pero bueno. Pero es lo que nos divertíamos. Sí, y que te quiero mucho y que buen viaje, ¿vale? Que no le pase nada al avión ni nada de eso, ¿eh? Que te voy a volver pronto. A ver, pronto. ¿De poco te despidas de Remy si puede hablar? Vale. Hasta pronto, Claire. Hasta pronto. Remy. Pudimos haber sido el mejor Clemy. Bueno. La verdad que sí. Ah, pero peleamos por el mismo hombre. ¿Me hablas y me avisas cuando llegue? Sí, en cuanto llegue te llamo, ¿vale? No quiero que te vayas. Quiero decirle que me tiene completamente deslegal. Y aunque no se nos hizo ningún adelanto con Luisito, se nos hizo Juta. Y lo malo... Y vamos a hacer Clemy forever. Clemy forever. Clemy forever. Y vamos a robar una escopeta. Ah, yo estoy embarcando ya. ¿Te vas ya? Sí, estoy esperando pasar por el escáner para subir al avión. Un placer conocerte, Luisito, por cierto. ¿Cómo, perdón? Que un placer conocerte. Igualmente. Siento mucho de verte rechazado. Eh, no hace falta que lo recordases ahora, ¿sabes? Perdón. Que te den por culo. Espero que vaya muy bien y nos encontraremos seguramente. Sí, se llama el momento. Me has roto el momento, que lo sepas. Y que sepas que me voy a buscar un millonario más guapo y más mejor que tú. Está bien, espero que te trate mejor que yo, no importa. Hombre, eso es fácil, también te digo, ¿eh? A menos, dame... Bueno, recuerda que tu dinero es mío y lo mío es mío. Sí, claro que sí. Hombre, si encuentras un millonario con mucho dinero, me tienes que dar mínimo, mínimo, mínimo la mitad que es lo que te va a tocar a ti cuando te separes de él. Bueno, sí, me separo. Pues no pasa nada, entonces lo tuyo será... lo suyo será tuyo y lo tuyo como es mío, su dinero será mío. ¿Nunca te han dicho que eres un tóxico? Tóxico, ¿de qué? No puedes decirme eso y después rechazármelo, ¿sabes, no? A ver, yo solo pienso en dinero. Estupendo, pues que sepas que tu dinero también es mío. Ala, me voy a embarcar, que te den. Ala, qué bonito. Sí. Espero que vaya muy bien y no se caiga el avión. Espero que te vaya muy bien en el planeta de... ¿Tú crees que yo haría eso? No lo sé, es muy raro de los tickets. Yo lo he visto a nadie con más tickets de esos. Y fíjate que miro en muchos bolsillos. Porque son exclusivos por tener el puto hijo con el alien. Ya veo, ya hay los que me querías. Y te diste un hijo con un alien. Sabes que tengo un hijo con un alien por salvar al padre de Luna, ¿no? Yo por la gang que no quieres hacerlo. Te dije que sí, pero luego me dijiste que estabas con Ivar. No, pero al principio dijiste que no. ¿Por qué me dijiste que te la sudaban mis sentimientos? Hombre, pues porque... Seguro que tampoco te importaron mucho los sentimientos del alien. Pero que no me he acostado con el alien. No lo sé. Ah, no me crees. Bueno, a ver, si te creo, no te voy a poner en duda, no sé. No tengo ni idea, no sé cómo hacen los hijos los aliens. Pues me arrancó un trozo de carne y con mi ADN hizo el niño. O la patata, o lo que sea eso, de tres metros. Es un coágulo, he clavado en un pincho. Ya, pero se supone que va a crecer más, así que vamos a tener en la gang un alien de tres metros. No, porque se ha abandonado todo eso. Voy a matar a mi hermana y vuelvo. Aparte, se vienen conmigo Lola y Remy. Volvemos en una semana, más o menos. ¿En una semana vais a volver? Sí, pero necesitaré un pasaporte nuevo, porque a lo mejor me buscan. Sí, yo creo que el pasaporte normal lo... A ver, sí, te he podido rejeccionar eso. Vale, porque es que mi hermana es poli. ¿Tu hermana es policía? Eh, sí. Y, eh... bueno. Pues vaya familia, la verdad. Una policía y la otra, bueno, vendiendo y matando policías. Bueno, pues una familia normal y corriente. ¿Y viniste a Marbella a buscarla? ¿Cómo? ¿A qué viniste a Marbella? Alguien que me ayudase a matarla, pero ya he aprendido. Bueno, es verdad, sí. Te hemos enseñado bastantes cosas, eso es verdad. Oye, métete una escopeta de estos en la mochila. A lo mejor con eso te dejan viajar. Cállate, que acabo de colar una pistola. Pues mira, con eso te sobra. No hace falta más. Exacto. ¿Ya te pirulas también para el viaje? Pues ahora ya es tarde. Joder, te las acerco yo en un momento. ¡Corre! Bueno, da igual. Sí, mejor, da igual, porque... Al final me van a cachear más de la cuenta. Venga. Ala, adiosito. Adiós. 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 Gracias.